El pasado viernes, en su emisión nocturna, Tiempo y Espacio le informó acerca de un accidente aparatoso ocurrido en la supercarretera Durango-Mazatlán, mismo que provocó incluso que la vía estuviera cerrada a lo largo de varias horas. En una primera instancia, no se precisó el saldo a través de las instancias federales, pero después se confirmó que se dio un fallecimiento. El deceso ocurrido en el sitio corresponde al de Manuel Moreno Pinales, de 37 años de edad, originario del estado de Zacatecas, quien conducía un camión Freightliner modelo 2018 cargado con cervezas en la supercarretera Durango-Mazatlán y en el cual volcó al interior de un túnel a la altura del kilómetro 155 más 800. El fuerte incidente, en el que el camión quedó atravesado sobre todos los carriles de circulación, propició además actos de rapiña, pues muchos de los conductores que se quedaron varados decidieron tomar mercancía y llevarla a sus vehículos, sin importarles que en el lugar permanecía el cadáver de la víctima. De la atención al incidente, se hizo cargo la Guardia Nacional, en coordinación con caminos y puentes federales. La carretera estuvo cerrada en su totalidad prácticamente desde las 4 de la tarde del viernes hasta los primeros minutos del sábado, provocando filas de vehículos que se extendieron a lo largo de decenas de kilómetros. Con imágenes de Martín Alarcón, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.